A esta hora vamos a meternos obviamente con el tema del fin de semana, con el tema del día que tiene que ver con lo que ocurrió en el sábado, en nuestra noche del sábado en Israel con la aparición de drones, de misiles crucero, uno leía eso y tampoco entiende del todo de qué se trata que por primera vez fueron enviados en un ataque formalmente lanzado por la República Islámica de Irán en lo que es, como todas las cadenas internacionales marcaron todos los expertos del tema, un hecho sin precedentes que abre un abanico de preguntas hacia cómo llegamos hasta acá y hacia dónde puede llegar a derivar esta situación que derivó en rápidos análisis sobre riesgo de tercera guerra mundial. Vamos a sumar algunas voces, está Gabriel Chocron en línea que fue portavoz de las fuerzas de defensa israelíes si no me equivoco él es venezolano y está en Israel en este momento. Gabriel, buen día acá, Jairo Estrache, el equipo de Buenas Tardes China te saluda, ¿cómo estás? Hola Jairo, ¿cómo estás? Buen día para ustedes acá en Israel, buenas tardes. ¿Dónde estás puntualmente? Yo estoy en una ciudad cercana a Tel Aviv que se llama Herzliya, unos 10 kilómetros más al norte de Tel Aviv. Y para un lunes a esta hora después de lo que se vivió el fin de semana, ¿hoy la vida es normal en Israel? Se podría decir, nosotros lamentablemente en Israel estamos acostumbrados a estos pases rápidos de la emergencia a la rutina, es decir, si el sábado en la noche estábamos todos obviamente pendientes de las noticias, viendo qué pasaba con este ataque diabólico de Irán, digamos hoy la gente está de vuelta desde ayer inclusive, porque los fines de semana en Israel son viernes y sábado, ya ayer domingo la gente de vuelta en las oficinas, en el trabajo, con la única excepción de que los niños todavía no están yendo a las escuelas, solamente mañana van a volver a las escuelas. ¿Podés contarnos lo que vos viviste o lo que se recoge que sucedió en el momento donde empezó a registrarse que había objetos que no eran los que tenían que verse en el cielo de Israel y que la población o el gobierno primero obviamente se da cuenta de que son drones enviados por la República Islámica de Irán? Sí, en realidad nosotros, digamos, en realidad desde el 7 de octubre, incluso podríamos decir desde antes, estamos siendo atacados por Irán, primero de una forma indirecta, es decir, Irán lleva años atacando a Israel a través de proxys, de enviados, como es la Organización Terrorista Jamás, como lo es el Hezbollah, y esta vez por primera vez atacaron de forma directa a Israel. En este caso el gobierno de Israel, con bastante antelación, Irán avisó que Irán iba a atacar, o que incluso ya había salido este ataque desde Irán, y por el tiempo que hay de camino desde Irán hasta Israel, la población tuvo un par de horas de aviso, de preaviso, de que venía un ataque en camino, que hizo también que la gente pudiera tomar las medidas, entrar a los refugios, tener por si acaso agua y abastecimiento, digamos, dentro de los refugios, por si estos se tornaban algo de varios días. Y bueno, por supuesto que en el momento en que ya llegó el ataque como tal a Israel, vimos imágenes simplemente impresionantes de cómo los misiles y los drones estaban dando vueltas a nuestro cielo, vimos imágenes inclusive de intercepciones cerca del monte del templo en Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa, el muro de los lamentos, lugares que son el centro de la fe de miles de millones de personas en el mundo, y que estaban en ese momento bajo ataque del régimen islámico iraní, y que Israel ayudó a proteger esos lugares de fe para miles de millones de personas en el mundo. ¿Podés explicarnos, Gabriel, cómo funciona ese llamado Iron Dome, ese sistema que intercepta los, por ejemplo, misiles, cuando son misiles, o los drones, cómo es técnicamente que lo hace? Sí, en realidad, según las diferentes amenazas, hay diferentes sistemas que van interceptando, es decir, el Iron Dome, por lo general, funciona para interceptar más los cohetes que vemos y algunos de los misiles, pero hay otros sistemas, como el sistema Arrow, llamado Nebreo Hetz, el sistema de la onda de David, son diferentes sistemas de defensa. En general, podemos decir que funcionan, digamos, detectan cuando la amenaza sale del lugar de la amenaza, y luego, según el recorrido que tienen esas amenazas, o sea, un cohete, un misil, hasta el lugar donde debería caer según su trayectoria, el gobierno emite un aviso a los pobladores de esa zona para que puedan entrar a los refugios, según la distancia que tienes del lugar de la amenaza, tienes más o menos tiempo, digamos, por ejemplo, en el sur de Israel hay 15 segundos nada más para refugiarse cuando disparan cohetes de la franja de Gaza, pero, por ejemplo, acá donde yo vivo tenemos un minuto y medio, que, digamos, es mucho tiempo comparado con los 15 segundos que tienen en el sur, y lo que hacen es que la amenaza, la alerta, perdón, la sirena, suena específicamente en el lugar donde está proyectado que ese misil o ese cohete vaya a caer y es interceptado siempre que se sepa que ese misil o ese cohete va a caer en una zona poblada. Ah, claro, o sea, está el dron, estaba el dron que venía enviado por la República de Irán, el sistema de Israel le dice a la población que va, que se meta a refugio, y si está confirmado que lo pueden, no sé, desintegrar con otro misil de las Fuerzas Armadas de Israel, ahí le pegan y entonces si caen los restos no generan ningún daño a la población, ¿ese sería el mecanismo dicho mal y pronto? Algo así, pero sí es importante que después de que suenen las alarmas, incluso después de que terminan de sonar las alarmas, las personas tienen que permanecer dentro del refugio por 10 minutos, justamente por los restos que pueden caer de la intercepción como tal, y hemos visto casos en los que personas son heridas, no solamente obviamente por los cohetes y misiles muchas veces, sino incluso a veces por los interceptores. ¿Cuál es el escenario de acá en más, Gabriel? Porque uno, no sé, con los elementos que tiene, trata de entender hacia dónde va llevando este proceso, por ser arbitrarios, poner la fecha de lo que fue el mayor ataque terrorista desde el holocausto del 7 de octubre, la irrupción de Hamas en Israel, la respuesta de Israel en la franja de Gaza, al Yashir habla de 33.000 muertos en la franja de Gaza, el ataque, obviamente, de Hezbollah con misiles, la respuesta en Damasco con un ataque contra miembros de la guerra revolucionaria, ahora el ataque de Irán, y está todo el universo, no sé, el G7 diciéndole a Israel que mida cómo va a ser la represalia. ¿Cuál es el tipo de represalia o la respuesta que puede venir de Israel? En primer lugar, creo que es importante dejar 100% claro. Nosotros estamos siendo atacados por Irán en seis frentes. Uno es el frente directo, como bien destacabas, pero también hemos sido atacados por milicias iraníes, organizaciones terroristas financiadas por Irán, desde la franja de Gaza, desde el Líbano, desde Siria, desde el Yemen, desde Irak, y también a eso sumamos ahora el frente directo de Irán. Entonces, realmente, Israel, como cualquier país, tiene derecho a defenderse. No vamos a pedirle perdón a nadie por no dejar que nos exterminen, por no dejar que nos destruyan. La República Islámica de Irán sigue diciendo hoy en día que su objetivo es borrar a Israel del mapa. La Ayatollah Hamenei llama a Israel un tumor canceroso que quiere remover de la faz la tierra, nosotros, por supuesto, no vamos a permitir esto. Israel está preparado tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo para proteger a su población y tomar las medidas que sean necesarias para que Irán no pueda amenazar a nuestros ciudadanos. Al fin y al cabo, Israel va a elegir el momento y el lugar que sea adecuado para realizar esta defensa y, digamos, logramos en la parte defensiva 99% de los misiles y de los drones del día sábado en la noche interceptarlos y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias también para neutralizar la amenaza iraní con todas las acciones que se puedan tomar. Y por último, Gabriel, y te agradezco esta comunicación, había antes de los hechos de este fin de semana una, no sé, uno por lo menos a la distancia con los elementos que tiene, negociación, pedidos de Estados Unidos y de parte de Naciones Unidas de que hubiera un alto el fuego de Israel en la franja de Gaza y una serie de discusiones al respecto. ¿El hecho del fin de semana aleja ese tipo de escenario desde tu perspectiva? En realidad lo que aleja de ese tipo de escenario es la negativa del Hamas. El mismo día que Irán atacó a Israel, esa misma noche el Hamas nuevamente rechazó una propuesta de césar el fuego diciendo que no van a aceptar ningún césar el fuego que no implique el fin completo del conflicto y la retirada de Israel de la franja de Gaza sin hablar ni siquiera todavía de la liberación de los secuestrados. Es decir, nosotros por nuestro lado tenemos 100% claro que nuestro objetivo como cualquier país haría es eliminar la amenaza terrorista del Hamas en Gaza y ya de hecho hemos eliminado 19 de los 24 batallones del Hamas en la franja de Gaza pero también seguimos teniendo como objetivo eliminar por completo desmantelar a esta organización terrorista. Nosotros queremos que nuestros secuestrados vuelvan a casa pero entendemos que en paralelo tenemos que asegurarnos de que no pueda volver un 7 de octubre ellos siguen amenazando con hacerlo una y otra vez y nosotros decimos claramente que no vamos a permitir que eso ocurra. Ahora, al fin y al cabo como vimos también el fin de semana Irán es la cabeza de este pulpo de 7 o 8 brazos que tenemos acá en el Medio Oriente es un régimen terrorista opresor que oprime a las mujeres que ejecuta homosexuales y creo que todo el mundo libre se tiene que posicionar en este momento en contra de este régimen terrorista islámico de Irán no solo por Israel sino por el mensaje y los valores que todos nosotros defendemos alrededor del mundo. Gabriel Chocrone ex portavoz de las Fuerzas de Defensa y Reslíes te agradecemos esta comunicación y seguimos en contacto un abrazo un abrazo ahí estamos recorriendo lo que es la noticia internacional y defectos locales también en el fin de semana el ataque de Irán sobre Israel y el capítulo que se agrega al larguísimo conflicto que uno trata de ir siguiendo de la manera más justa posible tratando de entender qué pasa obviamente condenando crímenes como los que se vieron el 7 de octubre todo esto nos tiene ahí tratando de seguir esta situación que obviamente vos hoy abrís los portales y es el tema internacional que va a pasar a partir de ahora Israel en alerta máxima mientras sopesa la respuesta al ataque con aviones no tribulados y misiles iraníes titula The Guardian las naciones del G7 condenan el ataque de Irán a Israel titula The New York Times y recuerda una niña de 7 años es la única víctima grave del bombardeo de Irán que recién repasábamos de qué manera lo neutralizó en un 99% el sistema de defensa israelí el presidente Biden dijo a Israel que su defensa exitosa era una victoria que tal vez no requiera más represalias dicen fuentes del gobierno de Estados Unidos y se está mirando también el mundo económico porque la mirada está en qué pasa con los mercados del petróleo de los bonos y acciones en este contexto que la mirada